¿Qué onda Rosa? Hoy traemos otro video diferente pero sin dejar el estilo de Rosa y es que vamos a hablar de cómo hacer un parkour park o un spot de parkour como realmente nosotros lo llamamos con cero pesos, con nada de ese. El chiste aquí es que primero para hacer un parkour park y como nosotros lo pudimos construir es primero tener un espacio, un lugar. Ustedes lo pueden desde su casa o donde ustedes estén, en algún lugar o en algún baldío pueden buscar. Nosotros lo que hicimos fue ir con el gobierno de aquí de nuestro municipio y que nos proporcionara un lugar cerca de donde vivimos, etc, etc, etc. El caso que nosotros sugerimos es un espacio que está en un parque en donde fueron como total aproximadamente 200 metros cuadrados. Ya después de ahí, ya veíamos el espacio, tuvimos que seguir yendo durante un mes a juntas, firmar documentos, revisar los documentos, checar todo eso para que no hubiera problema. Sin embargo, a pesar de todo eso, aún no hubo problemas. Están viendo aquí que quieren quitarlo, todavía no se ha hecho nada. La verdad, yo a nivel personal dudo que no vayan a hacer nada. Bueno, cuando ya se hizo todo lo necesario, firmar papeles, ver el asunto, realmente no se pidió nada de dinero. Las llantas las conseguimos en un deportivo. Después de transportar las llantas, se consiguieron palas, picos, todo lo necesario para construirlo. Un mes nos tardamos aproximadamente en hacerlo. Después de eso, también fue ver cómo lo acomodaríamos, cómo iba a quedar exactamente ese modelo, ese estilo que ahorita no hay mucho. Se les vamos a mostrar cómo quedó. Ya después nos dicen qué podremos agregarle o cómo quedó. Más que nada, nosotros agarramos materiales y lo construimos con tierra, palos, piedras, como dijo Rubén del Deportivo. Eran pinches llantas que estaban amontonadas, como ven, pero las pintamos de azul. Y eso nada más se gastó en presupuesto del gobierno. Nosotros no gastamos nada, nada más nuestro esfuerzo, sudor. También diremos cómo colocamos las llantas. Más que nada, pues para las cosas que íbamos a hacer, tomamos distancia porque también podíamos ampliar los gastos, los hongs. Y cómo los colocamos, pues más que nada, pusimos las llantas abajo, una base firme, o sea, palos, los clavamos y le metimos un chingo de tierra para que no se moviera y se viera estática. Lo chido de todo esto es que no nos costó nada. Esfuerzo más que nada, como todo en la vida. Primero, antes que nada, sí es un lugar público. Es un lugar que está en un parque o sea propiedad del gobierno. Antes que empezar de todo, y esto es algo que aprendimos muy bien nosotros, es conseguir los permisos. A veces el gobierno se tarda demasiado, neta que a veces demasiado por un permiso, pero espérense antes de avanzar porque si no, pueden terminar todo peor y deshacer todo el trabajo que ya han hecho. Pero si al contrario es un lugar que ustedes tienen en su casa, mucho mejor. Ahora, el segundo punto es que hablar sobre los materiales que vamos a ocupar. Para que sea gratis, usualmente las cosas de preferencia que sean recicladas. Recicladas, por ejemplo, el mejor trabajo o el mejor material que nosotros conseguimos para hacer un parkour parkour, y como muchos atletas de parkour lo han hecho, son llantas. Llantas que ya no servían, así que nosotros conseguimos llantas, las limpiamos y después de eso ya trabajamos. El segundo caso también son conseguir los materiales, pero creo que todos tienen materiales en su casa o pueden pedir pesado. El punto número tres ahora es trabajar. En el trabajo tienen que turnarse, etcétera, etcétera, etcétera. En el trabajo tienen que pensar bien las cosas antes de hacerlas. A veces nosotros también fallamos en esto, pero como les decimos, es cuestión de prueba y error para poder que esto todo fluye bien. El punto número cuatro es hacer que las cosas se vean bien. O sea, darle estética, darle belleza y cuidar el lugar. Nosotros, y aquí ya es donde quizá ya no sea gratis, pero nosotros, y bueno, para nosotros sí no fue gratis porque fue apoyo del gobierno en donde el gobierno nos proporcionó también la pintura. Y también de todo eso, el paso, cuidar el paso, porque además de que Nortuva se ve muy bien. Y también otra cosa que encontramos, y es que nosotros hicimos una fosa, una fosa en el cual se consigue para hacer treats, y el material con el que vamos a llenar, estábamos pensando en espuma y cosas, pero lo mejor que encontramos, y también con apoyo del gobierno, es que si tienen a alguien que los respalde es mucho mejor las cosas, puede que nos proporciona una arena, una arena de calidad, vaya. Esa arena, la cogimos hasta aquí, pero bueno, al final no hemos podido concluir todo eso, por algunas situaciones que pasaron con el gobierno, personales, y pues aún la fosa no está terminada como realmente quisiéramos que esté, pero posteriormente, o que ya haya nunca, ya veamos que después se procede, pero al menos la fosa estaba metiendo muy bien. Y sería todo, esos son los 4 puntos para hacer un parkour par gratis, pero más que parkour par es spot, porque un parkour par es mucho más, esto es gratis, todos pueden venir, y gocen, entrenen, paz y flow, nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.